Recuerden cuáles son las funciones de un internista. El internista es un médico que tiene una especialidad clínica que reúne las funciones de muchas especialidades y que le permiten detectar tempranamente factores de riesgo para patologías cardiovasculares, psicológicas, metabólicas, identificar etiologías que están asociadas a múltiples enfermedades. Por eso es recomendable que periódicamente consulte a un internista para que verifique su estado de salud y te apoye y te ayuda a prevenir una gran enfermedad.